Hola, hola, yo soy Día y hoy es día de hacer lettering con Sharpie. Vamos a utilizar un lápiz, yo tengo este lápiz mecánico y obviamente el personaje principal, el protagonista de hoy es el Sharpie. Tengo ese medio bastadito, así que vamos a utilizar este. Para hacer una pequeña comparación vamos a utilizar este Tombow Dual Brush para que veamos la diferencia entre un Pen Brush flexible y un Sharpie que la punta no es para nada flexible. Tengo aquí mis hojitas de papel. Ustedes pueden utilizar hoja cuadriculada, pero yo no tenía a la mano, así que tengo mi hoja en blanco y vamos a hacer unas líneas guías. Muy bien, y ya tengo mis líneas o mis líneas de guía. Esta línea la voy a llamar mi línea base. La línea base es el soporte de todas mis letras y es importante tener esta guía para asegurarnos de que nuestras letras queden bien formadas y se vean bien estructuradas. Dentro de las diferencias del Sharpie hay que destacar que el Sharpie tiene una punta dura y no es flexible. Entonces, aquí les voy a enseñar los ejemplos, la diferencia del trazo. Primero, aquí les voy a poner el ejemplo de una punta flexible con un marcador. Vamos a coger este color mejor, que es el Tumble. Y si se fijan, la punta es flexible, lo cual permite aplicar presión. Y cuando aplicamos presión obtenemos una diferencia en el trazo. Por ejemplo, yo subo, tengo una línea finita y cuando desciendo aplico más presión y obtengo ese grosor en la línea. Y me lo permite porque la punta es flexible. Sin embargo, el Sharpie que estamos utilizando, que es un Sharpie regular, es de punta dura. No es para nada flexible, así que por más presión que yo aplique, la línea va a tener el mismo grosor. Pero lo que queremos aprender hoy es a simular ese trazo como si fuera un brush pen. Así que vamos a duplicar el trazo. Probablemente ustedes han visto mucho este truquito. Pero quise hacer un tutorial un poquito más específico, más bonito, para enseñarles con esta herramienta en específico. Esto es también lo que se le llama como caligrafía falsa. Entonces voy a escribir tres letras de manera regular. Apoyándome en mi línea base. Y ahora voy a volver a escribir mi letra. Y voy a pasar nuevamente sobre el trazo. Y eso me va a crear ese efecto. Línea gruesa, línea gruesa. Línea gruesa. Línea gruesa. Ahora vamos a intentar con esta palabra, podemos trazar, escribir primero la palabra, yo sugiero escribir primero la palabra completa que quieres hacer este estilo y luego sobrepasar en los trazos porque así sabes que más o menos el espacio que debes dejar entre letras, es muchísimo más cómodo escribir la palabra completa y luego pasar por las líneas descendentes que son las que van a ir más presionando. Y muy bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que sea útil. No olviden comentar cualquier duda, pregunta, sugerencia acerca de tips de caligrafía, de lettering o cualquier cosita relacionada. No olvides darle like y compartir este video si te gustó muchísimo. Y también si aún no te has suscrito, suscríbete y ser parte de esta comunidad letteristística. Nos vemos la próxima semana, que estén bien. No olviden su mascarilla, todavía hay que seguir usándola y lavarse las manos. Okis, okis. Bye.